Malgo, ¿cómo se siente con este logro de 190 pensiones para sus colaboradores de aquí, de la Dirección General de Embellecimiento? Más que satisfecho, porque lo mínimo que puede hacer un gerente es premiar lo que dieron su vida por la institución. Después que usted da su vida útil, lo mínimo que uno puede hacer es premiarlo con una pensión que usted se ha ganado. En nombre del presidente, esta institución se siente más satisfecha. Sobre sus aspiraciones a diputados por la circunstancia número 3, ¿qué tiene que decirme en ese sentido? Yo apiro a una solución, y es que el presidente Luis Rodolfo Minader Corona, cuatro años más, esas son mis aspiraciones. En otras ocasiones usted ha cedido esa candidatura hacia el partido para que ellos tomen la decisión. En este momento usted entiende que va a hacer lo mismo, va a entregar en dado caso de que usted logre la posición como candidato. Que la aspiración es mía de que Luis tenga cuatro años más, ahora, y yo seguirlo ayudando. Muchas gracias, para ti mismo.